Estas producciones que queda para todos ustedes con cariño Somos los Chavos Rucos para ti ¡Ánimo! Repitas, estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Mil botadas, Keras, Levi's y camisas Y un par de pijamas para no volver Ahora mejor, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez Y el día que puedas me mandas con alguien Las cosas que un día pudiera olvidar El libro de versos que yo tenía Las cosas que un día pudiera extrañar Y el día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más Nunca más Porque eres muy buena Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo Estoy muy enamorado Que tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelvo a estar solo como antes, mi amor Me gusta estar contigo así cerca de ti Y hablaré de amor de ti, de mi sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Al vivir junto a ti Ay, hola, 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 hola Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Oh viejo corazón, te dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar No te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer Un corazón de orpel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Los Chaborrucos Los Chaborrucos Asi Los Chaborrucos